Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende Crítica Opinión Diálogo Debate Información Cultura Historia Y política Bienvenidos a Entidad 29 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Torres, conductora del programa Entidad 29, quien en conjunto al programa de Onomatopeya Política, hemos realizado entrevistas a los candidatos y las candidatas a la Gobernatura de Tlaxcala en esta contienda 2016. Este día nos encontramos en Guamantla con la candidata del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila Fernández. A quien le agradecemos que nos haya brindado un espacio para escenario Tlaxcala. Muchas gracias y buenas tardes, candidata. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con su auditorio. Es un honor para mí y un placer que podamos platicar. Como parte de su trabajo dentro de esta contienda electoral, usted ha visitado diversos municipios donde ha escuchado de viva voz las necesidades de la gente, sus inquietudes, sus necesidades, su protesta incluso. ¿Cuál cree usted que sea el tema prioritario en trabajar en Tlaxcala y cuál sería la estrategia que usted tomaría para lograr esos objetivos? Hay muchos temas que están afectando a este Estado. Hay muchos temas que no han cambiado desde hace muchos años, más de 40, que tenemos el mismo tipo de gobierno porque son las mismas formas de gobernar, son los mismos grupos que se han establecido ahí. Yo puedo decirles con toda certeza que para nosotros es muy importante que hay varios temas prioritarios, entre ellos el empleo. La gente está ansiosa de que puedan tener oportunidades para trabajar y mejorar sus percepciones económicas. El otro tema es la seguridad. Como tú has visto, la gente tiene temor a salir a la calle porque saben que pueden robarles sus casas o robarles a ellos o robar sus negocios, a quienes tienen la oportunidad de tener un negocio. Pero también hay otros temas. En el caso de esta zona oriente, el asunto del campo, los apoyos a la gente del campo que se sienten un poco abandonados, pero que incluso sus hijos han dejado de trabajar en el campo porque ya las tierras no les son tan productivas como quisieran. Se le ha dado prioridad solo a unos grupos. Para nosotros es muy importante que podamos ir estableciendo un mecanismo primero de saber, un diagnóstico muy claro en cada comunidad. Se ha trabajado mucho del Estado a la comunidad y nosotros hoy estamos seguros que se necesita trabajar de la comunidad al Estado para poder mejorar las condiciones. Así es que yo estoy segura que podremos tener un cambio que se haga en principio con una actitud de gobierno. Escenario Tlaxcala es un proyecto conformado por más de 70 jóvenes de diversos municipios de Tlaxcala. Es por ello que le pregunto cuáles son sus propuestas respecto al tema de juventudes. Tenemos varios asuntos, pero el más importante me parece son dos. Empleo para jóvenes que están buscando una oportunidad de poder mejorar sus condiciones de vida, que quizá ya no pueden terminar una carrera universitaria. Nuestra primera opción es que terminen una carrera universitaria o que en su defecto puedan tener otras opciones de carreras técnicas que puedan hacer las jóvenes con la parte de la identidad y algunas otras cosas. El segundo tema es que ellos puedan tener acceso también a la educación. Necesitamos que la educación sea para todos, que tengamos nuevas opciones de acuerdo a la vocación del Estado, opciones para que terminen su secundaria, su prepa, pero que también puedan ingresar a la universidad. Para muchas de las mujeres es fundamental que puedan tener apoyo para emprender sus negocios. Jóvenes, mujeres jóvenes me refiero. O también es importante todos los problemas que tienen que ver con combatir las adicciones o combatir la inseguridad, la delincuencia. Para nosotros es fundamental que ellos puedan tener una integración muy clara y lugares donde desarrollarse. El deporte que hoy fue nuestra presentación de nuestra propuesta de los 10 puntos en materia de deporte y, por supuesto, toda la parte de recreación. Necesitamos que los jóvenes se involucren en los problemas de sus comunidades y nos ayuden a resolverlos. Bueno, para finalizar, al ocupar un puesto como senadora, usted adquirió diversos conocimientos, redes y fortaleció relaciones. ¿Cómo cree usted que favorecerían estas en su trabajo como gobernadora? Yo siempre he sido muy metiche por llamarle de alguna forma. Busco la manera de involucrarme y de gestionar todo lo posible. Tlaxcala, en mi trabajo legislativo, me conoce por algunas cosas en la parte de impulso de leyes, pero también Tlaxcala me puede sentir en sus calles. Yo, en Guamantra, por ejemplo, logramos impulsar el Museo de la Virgen, logramos el Boulevard Tlalculeocan, que pudimos también generar ese recurso. El hospital de Guamantra, le bajamos también recursos. Yo gestioné más de 100 millones de pesos para hospitales. Gestioné recurso para más de 16 unidades deportivas en el estado. Yo gestioné recurso para modificar algunos parques y rehabilitarlos. Gestioné recurso para el drenaje de algunas otras calles. Es decir, no me la pasé de noche ni durmiendo en el Senado. Busqué y toqué todas las puertas necesarias para que esto pudiera ser. Por último, quisiera yo terminar con un comentario como ciudadana tlaxcalteca. Como una ciudadana cansada de tanta corrupción, de tanta injusticia. Cansada también de muchos discursos políticos que finalmente cuando llegan algunos mandatarios al poder, pues no se cumplen, no cumplen esos objetivos. Es por ello que yo quisiera que este sea un compromiso, realmente un compromiso para la gente, que siempre se trabaje en pro de la gente, en pro del desarrollo de este estado. Es por ello que le invito a que sea un compromiso. No solo el compromiso, tengo un compromiso con el combate a la corrupción y la transparencia. Y quiero decirles a ustedes que estoy muy cerca de, más bien estoy muy cierta de que ese es un tema fundamental para el desarrollo de las comunidades y de los estados. Yo presenté mi declaración 3 de 3 desde ahí que inicié mi campaña. Pero no solo presenté mi declaración 3 de 3 diciendo lo que tenía, si había un conflicto o no de interés con mis familiares y si tenía algún bien que están declarados. Dije la verdad y en mi declaración. En mi declaración está escrito todo lo que yo soy y todo lo que tengo, sin pretextos, dirían por ahí algunos, pero no puse pretextos para decir la verdad. Revisando las 3 declaraciones de los 3 candidatos que estamos hoy con posibilidades de plantear, me parece que ahí se puede evidenciar lo que cada uno de nosotros toma respecto del tema de la transparencia. Pero hubo muchas mentiras de los candidatos en lo que están declarando. No es posible que esa misma conducta no pueda cambiarse y no puedes tú ser transparente en unas y después decir que no eres transparente en otras. La conducta de nosotros no cambia de la noche a la mañana y yo estoy convencida de que lo primero que uno que tiene que hacer al llegar al gobierno es cambiar esta actitud y por supuesto combatir la corrupción frontalmente. Agradecemos mucho este espacio, sabemos que es cansado, es mucho tiempo, que usted tiene una agenda muy ocupada. Le agradecemos el espacio y le compartimos el segundo número, un ejemplar del segundo número de la revista. Acompáñenos la próxima semana para conocer más sobre Tlaxcala.